Dale, vamos con Cabaret, dale. Arranca. No, acá, él. Arrancó yo, ¿no? Claro, güey, boludo. ¿Tenés en cerro? Segura vale más que vos. Casi en cerro, ya. Casi en cerro. Ya menos que vos. Casi en cerro. Casi en cerro. Tenemos una serie de cosas que te enviaré. Esas se ve una serie de cosas que vieron hoy. No, acá, él. ¡Tenés en cerro, tú. La bruja tiene una serie de cosas que llenya. Más carne que la guay, y si me gustan mi carne ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!